bienvenidos un día más a mercado interview que hoy no lo hacemos por zoom lo hacemos en nuestras instalaciones de revista mercado con una visita distinguida la de mauricio de benguechea gracias mauricio por estar aquí para el que no te conoce es el estratega principal del presidente electo de luis sabinader corona su mano derecha donde ha estado siempre dirigiendo toda esa comunicación es más asesor estratega consultor es lo mismo yo creo que yo soy estratega básicamente pero me gusta meterme también en la asesoría de cómo se desarrolla la campaña yo creo que son muchos años ya y no me gusta sólo quedarme en el tema de voy a decir cuál es el camino que encontré a partir de la investigación sino cómo ayudó a que el equipo funcione y haga sinergia entre sí como conociste al presidente electo como fue el idilio lo conocí en el 2012 después de la campaña en que él fue candidato a vicepresidente él estuvo en un seminario donde compartimos él presentó la campaña de hipólito mejilla en el 2012 y yo la de danilo medina donde estuve por petición del presidente fernández manejando el cuarto de guerra después nos tomamos una cerveza por invitación de eligió jaques después del seminario y empezamos una buena conversación en el año 16 me invitó a participar en su campaña no nos pusimos de acuerdo al principio y al final terminé trabajando en los últimos dos meses solamente porque porque con un programa que se llama segunda opinión que es que se hace bien y que se hace mal y que hace bien el otro y que hace mal y nos yo creo que le quedó gustando porque luego me invitó a hacer su estratega principal en esta elección y estoy trabajando desde el 2017 concretamente esta elección del 20 cuando se ganan unas elecciones qué porcentaje es mérito del candidato y qué porcentaje es mérito del estratega mira yo creo que es un trabajo de equipo la gran la gran digamos responsabilidad y las decisiones las toma el candidato en los estrategas asesoramos a los candidatos no tenemos poder tenemos influencia y damos buenos consejos por lo menos tratamos de dar buenos consejos que no son ocurrencias en mi caso siempre están basados en la investigación pero además hubo un trabajo enorme de un gran equipo o sea el partido hizo un gran equipo un gran trabajo toda la gente que trabajó en el territorio los dirigentes el director de la campaña hicieron todos un gran trabajo todos de verdad y un equipo de especialistas que era con quien yo más inter digamos estaba interactuando en el día a día que eran expertos en distintas áreas porque los buenos consultores nos rodeamos de gente que creemos que son mejores que nosotros para poder armar un equipo de trabajo ya no hay todólogos no lo hay utilizando una frase de leonel ahora había el viento a favor de ustedes porque había 16 años de un poquito de desgaste del peli es verdad los ciclos políticos hoy duran mucho menos había 16 años consecutivos pero además había 20 en los últimos 24 la gente se cansa todo le parece que ya me lo dijiste y no pasó muchas cosas no se pueden dar es muy difícil gobernar y entonces muchas cosas no se dan como la gente quiere y la gente se va desgastando los partidos se van cansando y los ciudadanos van buscando una cosa diferente crees que en esta época 2020 desde hace unos cuantos años el poder de las redes sociales se está haciendo más difícil gobernar se está haciendo más difícil comunicarse porque anteriormente la comunicación era unilateral o sea los gobernantes y los candidatos lo que le importaba era tener relación con los medios porque los medios masivos ellos eran emisores de la comunicación y los ciudadanos o los electores éramos solamente receptores no no podíamos opinar lo único que teníamos era el control de la televisión para cambiar de canal cuando no nos gustaba pero con los años la tecnología cambió la comunicación y la comunicación cambió la política hoy en día en un teléfono celular tú tienes un canal de televisión una revista un periódico una radio redes sociales te comunicas con tus amigos con otra gente que ni siquiera conoces y si lo haces bien tienes capacidad de influencia de manera que hoy en día se desordenó un poco más ese control que había de la comunicación y lo que hay es que pasamos de la comunicación a la conversación y hoy en día hay que saber meterse en ese mundo de conversación por no para decirle a la gente debes hacer esto que era lo que pasaba en los medios sino para que esa gente diga apoyemos a tal o vayámonos con tal persona hay que reconocer que el presidente electo creció mucho en los últimos cuatro años se manejaba de una forma mucho más suelta es aún supongo gracias a vuestro trabajo crece mucho bueno hicimos muchas cosas de entrenamiento de de trabajar muchas horas con él en muchos frentes teníamos un equipo de especialistas importantes pero él mismo ha venido creciendo los políticos se crecen en el ejercicio de la política se empiezan a hacer cada vez mejores reciben demasiada información que los hace cada vez mucho más diligentes mucho más empoderados de lo que están haciendo manejabas un gran equipo en un ring team has dicho en alguna ocasión de unas 15 personas si personas internacionales y personas locales hablarnos un poquito del equipo local mira yo encontré mucha gente de talla internacional en república dominicana silvia molina por ejemplo que fue quien nos ayudó en todo el concepto de la imagen de luis del de la gráfica de los colores yo con silvia fue un brief sencillo y ella lo interpretó perfecto que es no quiero un candidato solo del prm porque era antes de las internas pero había que ganar las internas no quiero solo del prm quiero que sea nacional quiero un candidato que esté conectado con el cambio porque las números me decían que la gente quería algo distinto un cambio y quiero un candidato además que esté conectado con la modernidad que sea una cosa no tradicional la imagen tradicional de un candidato y ella hizo bueno tú lo viste una cosa maravillosa cambio con la palabra luis con la i del partido que era la i de cambio y de luis los colores de la bandera no los del partido y una imagen muy moderna muy fresca muy muy bien equilibrada juan basanta por ejemplo que es un gran cineasta produjo toda esa actividad de hany olora y la verdad te confieso que los consultores somos de piel de cocodrilo duros nada nos emociona aunque un buen consultor tiene que trabajar con los dos lados del cerebro el racional y el creativo pero yo llevo muchas campañas y ya nada me emociona cuando veo una producción y estos me sacaron las lágrimas o sea de verdad hicieron algo que le llegó a la gente que impactó que fue muy muy bien armado al final la clave es conectar claro el candidato conectó con el alma o con el corazón del votante no sé con qué conectó yo creo que conectó con ambas cosas con el deseo de cambio porque porque la gente digo hoy los ciclos en la política son mucho más cortos ya no hay como existió en el PRI en méxico que se quedan 70 años en el poder eso ya no existe los ciclos hoy son máximo de 12 años aquí llevaban 16 y te puedo decir que en los últimos 24 años llevaban 20 de manera que es mucho más complicado yo creo que la gente sintió el cansancio del partido de gobierno y quería una cosa diferente y yo creo que eso funcionó y eso lo logramos conectar racional y emocionalmente porque logramos que la gente se conectara con el cambio que fue lo primero que vendimos ganar al partido oficialista y en primera vuelta no es sencillo no es fácil no es fácil pero ellos nos ayudaron porque yo creo que el que se hayan dividido fue un factor digamos a favor de nosotros no es lo mismo competir con el pld unificado consolidado activo porque la verdad es que el pld no solamente se dividió sino mucha gente se desinfló mucha gente pensó que ya no se podía ganar y esa cosa psicológica que les ocurrió jugó a favor de nosotros obviamente y por el contrario aquí se había creado un partido joven nuevo que le dio la oportunidad a nuevas figuras digo el presidente del prm es jose ignacio paliza que es un muchacho joven la misma carolina hubo muchos jóvenes que salieron en el partido faride david collado ya yo sea mucha gente joven que hacía parte de esto y que le puso una dinámica distinta a la que tenía el pld con su comité político donde si tú sumas cuántos años da entre todos ellos no sé si pasamos los 5.000 hay un desgaste natural de 16 años en el poder siempre se desgasta inevitablemente sí sí en cualquier lado pero además del desgaste natural yo creo que este país yo creo que se separaron de la realidad sea una de las cosas que le pasó al pld con los años y especialmente los en el último gobierno es que había un país real y un país político el país de ellos y el país de los dominicanos y eran dos países completamente distintos mientras la gente tenía dificultades necesidades ellos hablaban de que todo era perfecto y la verdad es que no era cierto o sea los únicos que verdaderamente disfrutaban de las mieles del poder eran los peledeístas vamos a hablar del candidato presidente electo luis tenías un contacto directo con él todos los días no todos los días porque obviamente un candidato no tiene tiempo para estar todos los días con su estratega pero si tenía un contacto directo con él y también con su equipo o sea yo me reunía con los grupos con los distintos grupos como estratega a mí no me gusta solamente analizar la investigación definir el camino sino me gusta participar en ayudar a que haya sinergia entre los distintos equipos entonces tenía mucho contacto con él yo diría que semanalmente conversábamos cuando empezó la pandemia eso se intensificó un poco más porque yo estaba fuera y entonces era más o sea cuando uno está aquí como que piensa que ve al candidato todos los días y no aunque el candidato tiene muchas cosas que hacer y muchos frentes que atender de manera que teníamos una reunión más semanal de trabajo que se fue intensificando en la medida que se acercó la fecha de la elección a un candidato se le dan órdenes sugerencias recomendaciones no órdenes jamás o sea yo siempre he dicho que los consultores no tenemos poder los que tienen poder son los políticos los consultores tenemos influencia y podemos hacer recomendaciones pero el que toma las decisiones es el candidato o es el gobernante digo nosotros somos asesores no hacedores y la soledad del poder sabemos que existe pero los que la viven son ellos correcto y la responsabilidad cuando por ejemplo luis que le hace diferente has manejado muchos candidatos en 40 años que le hace diferente a luis de otros casos conocido y que has vivido mira luis es un hombre que tiene dos cosas interesantes como candidato una sabe mirar el bosque desde arriba que es lo que sabe hacer leonel leonel es un un candidato que como candidato y como presidente siempre miraba desde arriba y sabe hacer lo que hace danilo que es ir a mirar las ramas y las hojas de cada árbol luis tiene esas dos ventajas que es un hombre que tiene una visión tiene su propia visión y una visión mucho más moderna de lo que debe ser el país pero al mismo tiempo es un hombre que se fija en el detalle que como buen empresario que es se fija en los detalles de cómo se maneja cada negocio entonces esas dos esos dos niveles son claves para un buen candidato trabajaste con leonel en el 2004 en el 2008 te voy a hacer una pregunta difícil cuál candidato fue que que te parece mejor no yo creo que no son comparables yo creo que leonel es un hombre de estado un hombre reconocido nacional e internacionalmente un hombre que ha hecho una carrera importante que tiene una página en la historia de la república dominicana que dejó una huella pero pero yo creo que son totalmente diferentes o sea leonel es un hombre muy interesante muy inteligente pero mucho menos detallista digamos luis es un hombre que apenas va a entrar a gobernar por primera vez ahora es que le vamos a ver su capacidad que creo que la tiene porque es un hombre estudiado para gobernar y además nació en una familia donde se vivía la política su padre fue un hombre muy importante en la política y un hombre que marcó digamos una huella en la política y al mismo tiempo es un hombre que tiene claro qué hacer en cada tema es muy detallista tiene un programa y una propuesta para cada una de las áreas de gobierno creo que has contestado un poquito la pregunta que te iba a hacer una cosa es ser un buen candidato que ha demostrado que lo es porque ha ganado y otra cosa es ser un buen presidente porque crees que va a ser un buen presidente porque yo creo que está preparado para gobernar porque creo que tiene un equipo que él mismo ha conformado de gente que tienen un plan para gobernar en cada área y creo que además sabe de dónde salen los recursos cosa que no suele suceder la mayoría de los candidatos en campaña prometen y prometen pero después digo cómo lo hago creo que luis ha sido riguroso en decir exactamente de dónde va a salir el recurso para hacer cada una de las cosas que con las cuales se ha comprometido porque la diferencia de muchos políticos con él creo yo es que muchos prometen él se compromete porque sabe que lo puede cumplir hace casi tres semanas que ganó ya ha hecho varios nombramientos los cuales la verdad que han sido bien aceptados valientes incluso y son aire fresco nuevo que nombramientos te gustan más sé que no intervienes en esa parte pero los conoces si obviamente yo digo me han gustado en general los nombramientos que ha hecho yo no te puedo hablar de las personas en específico porque yo no conozco a fondo a cada uno de ellos y no me meto en el tema de los nombramientos para nada digo un consultor no debe hacer eso eso es eso es del presidente y hay que respetarlo lo que sí me parece importante es que primero haya nombrado su gabinete de salud porque el problema es hoy de salud y que haya nombrado a raquel peña que es una mujer que ha demostrado ser muy efectiva en lo que ha hecho en su carrera no política pero en su carrera como empresaria y en la universidad yo creo que va a ser importante ayudar en los gabinetes de salud y educación que es donde va a estar pero me gustó eso que primero la salud porque es lo que más le preocupa a la gente y en segundo lugar el gabinete económico también importante porque porque había que generar confianza estabilidad tuviste que dejó al mismo gobernador del banco central todo el mundo hubiera pensado que lo iba a cambiar la verdad me pareció muy inteligente que en medio de esta situación no generará una incertidumbre con respecto a la estabilidad económica del país si luis sabe estabilizar la economía y la salud que son sin duda los dos grandes retos de aquí a 12 meses o 18 meses tienen la reelección asegurada bueno mira yo yo siempre he dicho que las elecciones no se ganan antes se ganan en la campaña y yo creo que él ahora está interesado más en gobernar y en hacer un buen trabajo la reelección ya vendrá en su momento me entiendes y vendrá la campaña en su momento creo que hoy él está concentrado en sacar adelante el tema de económico volver a poner a andar al país y además no es regresar porque es que ya el escenario es otro o sea ya nunca vamos a volver a vivir lo que fuimos hoy vivimos una pandemia que nos cambió la vida a todos y le cambió la vida a los países a los gobiernos a todo el mundo de manera que es una cosa nueva distinta y ahora se tiene que emplear en cómo lo va a manejar sin duda luis queremos y esperemos que sea un buen presidente a todos nos conviene pero que algo tendrá que mejorar algo en alguna cosa todavía es mejorable qué cosa crees que puede mejorar que tiene una oportunidad de mejora como se dice él que tiene él para mejorar si él bueno él yo creo que hasta ahora lo está haciendo bien creo que tenemos que ir viendo en el camino cómo lo va haciendo pero pero yo creo que él viene creciendo de manera fundamental quizás quizás es importante ahora el seguimiento y la manera como va a mirar todos los frentes del gobierno seguramente se va a concentrar en lo que él sabe más que es el tema económico y el tema turístico que es donde digo este país vive el turismo y él es un hombre que ha tenido negocios en el sector turístico y conoce muy bien el tema sabe que detrás de cada habitación de hotel hay muchos empleos directos e indirectos que se generan y seguramente esa será una de las líneas importantes de de cómo va a trabajar y si te llama leonel dentro de cuatro años esperemos a que pasen cuatro años pero yo creo que leonel no se va a volver a lanzar a la presidencia y me parece que yo tengo ahora un compromiso con el presidente abinader en su momento me busco me mandó buscar no me buscó él pero pero me mandó buscar la campaña de danilo cuando todavía no había campaña y me tocó decirle que yo no podía trabajar porque en ese momento el presidente era leonel que era mi cliente hoy mi cliente es luisos de manera que yo voy a estar al lado de mi cliente hasta que él quiera eso te va a preguntar vas a seguir con luis bueno él me ha pedido que le gustaría que yo lo acompañe digamos ayudándolo en el tema de comunicación de gobierno y de estrategia de gobierno y muy seguramente voy a estar ayudando si él quiere a cuántos candidatos has hecho presidente en américa latina mira he trabajado con muchos he trabajado hasta la fecha con 23 personas que han aspirado a la presidencia en 16 países de américa latina no siempre se gana y los consultores no nos gusta decir cuando perdemos pero cuando perdemos aprendemos más y se aprende más de la derrota que la victoria se celebra y la victoria se celebra pero cuando uno pierde por lo menos los consultores hacemos el ejercicio de analizar qué pasó porque se perdió cuáles fueron los factores porque eso es lo que nos hace cada vez aprender más de lo que estamos haciendo para poder asesorar a otros me comentabas ayer que has estado en todos los países de américa latina excepto si recuerda bien uruguay paraguay y chile es correcto son muchos candidatos bueno son muchos años también dedicado a esto de manera que si he estado no solo en elecciones presidenciales he asesorado candidatos a congreso a senadores alcaldes a gobernadores alca digo hoy en día la verdad es que me gustan más ya las presidencias la gran del legal sí además tengo la fortuna de que he construido una carrera en el mundo de la consultoría el año pasado me eligieron presidente de la asociación internacional de consultores que reúne como a los consultores de todos los continentes y ahí voy a estar dos años digamos en esa presidencia creo que ha sido una larga carrera para llegar al punto donde estoy hoy ya no sé si estoy interesado en ir asesorar a alcaldes de pequeñas poblaciones en américa latina cuál es tu próxima selección este próximo candidato estoy en este momento asesorando a guillermo lazo en el ecuador que fue yo estuve en la elección pasada en la segunda vuelta muchos dicen que ganó las elecciones pero como correa era tan poderoso no las pudimos ganar sin embargo hoy su candidato lenin moreno terminó contra correa y hoy en día son enemigos a muerte daniel leonelo mira uno nunca elige como presidente a su sucesor uno por lo general elige a su verdugo lo que tiene que saber si le entrega un bisturí o un machete porque si le entrega un bisturí te hacen un corte pequeño y por ahí salen las vísceras pero si le entregas un machete es un sangrero entonces en algunos lugares les dan bisturí en otros les dan machete interesantes enseñanzas para ya casi para finalizar crees que es convencido de que louis va a ser un buen presidente necesitamos hoy más que nunca un presidente y la verdad es bueno y la verdad es que antes de ganar ya se le veía como estadista no es mira el luis es un hombre serio es un hombre honesto y es un poco el símbolo de lo que la gente estaba buscando la gente estaba cansada de los abusos del exceso hubo mucha corrupción en los últimos años la gente estaba buscando refrescar en la política yo creo que el luis viene como un nuevo aire un nuevo viento a refrescar la política dominicana y viene acompañado de mucha de la gente que está trayendo es gente que refresca el ambiente nueva yo espero que les vaya bien a todos los famosos 100 días van a ser muy importantes yo creo que no sólo los famosos 100 días de todo en todas partes se habla de los primeros 100 días por la coyuntura sobre todo pero yo creo que a veces digo él tiene claro de qué es lo que debe hacer desde el principio quizás este esta crisis que es mundial haya cambiado un poco digamos por lo menos la aceleración de las expectativas porque porque ahora hay que atender la pandemia hay que atender la crisis que generó la pandemia que es lo primero que hay que atender y la relación con hipólito como era que a veces decía que era buena veces son tan buena mira yo creo que ellos se entienden muy bien o sea todo el mundo siempre se inventa historias alrededor de todo pero la verdad es que se han entendido muy bien desde que han caminado juntos en la pasada elección y en esta digo el que compitan es normal es legítimo pero yo pienso que el presidente mejía ha sido un hombre demócrata respetuoso y al final se están entendiendo bien no yo creo que y con el otro liderazgo que puede surgir con david collado también ha sabido manejar bien esa relación incluso nombrarle un ministro de turismo bueno david era una figura importante dentro del partido hizo un papel importante en la alcaldía y yo creo que se merecía estar en un cargo importante en el gobierno y yo creo que luis entendió perfectamente eso qué necesidad hay de dividir los partidos cuando pueden caminar juntos digo me parece que es más inteligente caminar juntos rodearse de un buen equipo claro además en la política siempre hay diferencias o sea no las diferencias no se tienen que convertir en conflicto las diferencias son normales en todos los partidos hay grupos y movimientos y unos compiten contra los otros pero al final tienen que pensar en que si caminan juntos les va mejor pues muchas gracias mauricio por la conversación por contarnos cosas tan interesantes y enhorabuena por la victoria y esperamos que sigas con nosotros en república dominicana gracias a ti muchas gracias a la revista encantado